Con una ceremonia en la 27 zona militar entregaron condecoraciones y ascensos a 34 soldados de la Fuerza Aérea en la base de pie de la cuesta. El comandante Federico San Juan Rosales dijo que el 20 de noviembre es una fecha memorable, ya que además de conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, se reconoce a los militares que gracias a su dedicación y esfuerzo se han preparado profesionalmente. Además, reconocieron a los elementos que han servido en tiempo ininterrumpido. Jóvenes militares que hoy se hicieron merecedores de una condecoración o ascenso, el engrandecimiento de nuestra nación no puede ser posible sin personas como ustedes que han entregado en cuerpo y alma al servicio de la patria y por lo tanto son merecedores de estos logros. En tanto, el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Jonathan Sergio Herrera, reconoció a los elementos que han participado en los operativos para inhibir los hechos delictivos, el plan DN-3 y actualmente los recorridos y perifoneo para concientizar a la población en tanto el COVID-19. Por su permanencia en este Instituto Armado, la condecoración de perseverancia, quiero expresarles que es imposible no asociar estos años de servicio ininterrumpido con las noches de desvelo, los servicios realizados en operaciones militares o en otro tipo de actividades como lo es la aplicación del plan DN-13E, labor social o las acciones contundentes realizadas para mitigar la pandemia generada por el virus COVID-19. Es innegarle también que todos estos esfuerzos se ven recompensados en demasía con la satisfacción del deber cumplido. A la ceremonia asistió el capitán de Fragata, Cuerpo General Eric Jiménez López, como representante de la octava región naval, el jefe de Estado Mayor de la XXVII Zona Militar, Rubén Torres Martínez, el comandante del 68 Batallón de Infantería, Natanael Ramírez y los familiares de los condecorados. En la Cámara, Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.